En el Barrio La Paz, la Fundación Donarnos Une y la Unión Sindical Obrera Uso entregaron unas escaleras a los ciudadanos de este sector con el fin de comunicar a los habitantes con la vía principal. Fer Pacheco, representante de la Fundación, habló sobre esta entrega. Vinimos a cumplirles el sueño hecho realidad a las personas de la comunidad del Barrio La Paz, el acceso al barrio, las escaleras. Vamos a seguir cumpliendo sueños acá en la Comuna 3 de Barranca de Hermeja. La verdad que por mucho tiempo los habitantes esperaban el acceso al barrio, era muy necesario, ahí como lo podemos ver las escaleras que hacían falta para el acceso al barrio, no había por dónde los habitantes tener la movilidad, porque ya que por el paso que tenían habían asientado varias personas de la tercera edad, entonces nosotros la Fundación Donarnos Une en compañía de la Junta de La Uso y el señor Edwin Palma hicimos un hecho realidad. Ernesto Arias, perteneciente a la Junta Directiva de La Uso, manifestó que esta obra contribuye a la calidad de vida de los residentes. Hoy muy contento de estar entregando a la comunidad del Barrio La Paz esta pequeña obra que les contribuye mucho a mejorar su calidad de vida, sobre todo a las personas de la tercera edad que van a tener un acceso más seguro y mejor para ellos. Carlos Hernández agradeció por el gesto realizado por estas dos entidades para el beneficio de esta comunidad. La gestión que se ha hecho aquí en el barrio con la comunidad, como hacían de falta esas escaleras, como bien saben las personas que han pasado por acá, la vía es un poco reducida y pues obviamente los transeúntes tenían que hacer una osadía para poder bajar hacia sus casas. Gracias a la gestión que hizo el amigo Fernando, los dirigentes de La Uso pudieron hacer posible esas escaleras para la comunidad. Ciudadanos del Barrio La Paz recibió esta obra con alegría por el acceso que permite el desplazamiento a la vía principal. Ahora la comunidad podrá desplazarse con mayor tranquilidad para llegar a sus viviendas por esta donación que ha realizado la Fundación y la Uso al Barrio La Paz.